Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que estéis. Soy Raymond Rose y este es el episodio 2 de La Biblioteca del Calvo. ¡Empezamos! En este episodio vamos a comentar una de mis más recientes adquisiciones, que es el libro de The Fall of London, una nueva campaña para Vampiro 5ª edición. En inglés todavía porque en español no ha salido, se supone que saldrá sobre diciembre de 2021, así que si estás pensando en cogértela pero no sabes exactamente lo que estás haciendo, mírate este vídeo, ve el contenido que trae y decide tú mismo cómo invertir tu dinero el mejor. ¡Vamos a ver ello! Fall of London nos trae sobre todo tres cosas. Nos trae una campaña de seis capítulos sin incluir epílogo y prólogo. Nos trae mucha historia de lo que está pasando en Londres, de lo que pasó antes de la campaña, de lo que está pasando durante la campaña y de lo que pasará después de la campaña, con una gran selección de NPCs que realmente me gustan muchísimo. Me gusta muchísimo como están construidos y vamos a ver algunos. Vamos a ver todo lo que podamos sin entrar en spoilers de lo que es el desarrollo de la campaña, pero sí quizá un poco lo que pasa previamente a ella. Además también vamos a ver los personajes pregenerados que trae la campaña. Sin también entrar en detalle de spoilers lo menos posible, pero vamos a ver un par de cositas de estos personajes. Primero de todo, antes de entrar aquí, quiero que veamos el libro físico. Este es el libro. Aquí está, maravillosamente encuadernado, no muy grueso, ligerito, con el típico toque satinado, ya conocido, de los libros de vampiro la mascarada de estas últimas ediciones. Y, por supuesto, con ilustraciones a todo color, como ya los tienen acostumbrados. Ilustraciones que son una pasada, familia, una pasada de ilustraciones. Aquí podéis ver en detalle y ahora las veremos en el pdf también. Pero quería enseñaroslo en físico también para que sepáis lo que es el libro físico. Ahora mismo el libro está en Amazon, donde lo he comprado yo en inglés por unos 30 euros. 30 o 32 euros. También lo podéis encontrar en pdf en la página de Modifius por unos 18 o 20 euros más o menos. Los links de todo en la descripción, como siempre. Vale, y ahora vamos al meollo. Vamos a ver qué nos trae. Fall of London. Pero vamos a empezar por el índice. Ya vemos aquí. Vamos a leer este pequeño prólogo. London 2012. Mithers, God among vampires, returns from Diablery and the fangs of Montgomery Cove. The heralds of the sun awaken from Thorpor and able to remember who they are, but driven to seek five artifacts to restore their master to his full glory. The second inquisition rises to born blood for the end of the ages. What legacy will you leave? Bien, he leído ya esto en tono dramático y en inglés. Bueno, lo que viene a decir esto es que Mithers, un dios entre los vampiros, un matusalén, un tercera generación, tercera cuarta generación, uno de los antiquísimos, uno de los grandes de los vampiros, ha vuelto a la vida. Pero ha vuelto poseyendo el espíritu de su diabolista Montgomery Coven, de quien vamos a aprender más durante el prólogo y las cosas previas de la campaña. Los heraldos del sol se levantan de su sueño, incapaces de recordar quién son, pero sabiendo que tienen una misión, recuperar cinco artefactos. Esto nos da ver ya de qué va a ir la campaña y realmente es eso. Los heraldos del sol o los personajes van a tener que buscar cinco artefactos para ayudar a que Mithers recupere su poder. Pero no será tan fácil. ¿Por qué? Porque la segunda inquisición también se levanta para quemar el Londres vampírico a cenizas. Y esta es una cosa que mola mucho porque tal como vamos a ir viendo aquí. Este libro nos da una pequeña ventana a la segunda inquisición. Un tema que de momento no tenemos libro al respecto, solo tenemos lo que nos pone en el sourcebook, en el manual base sobre ella, algunas pistas en el metaplot y en el companion que nos han dicho lo que ha pasado con la segunda inquisición, pero no se han dado todavía una ventana, no se han dado una visión directa a esta segunda inquisición y este libro nos la va a dar. Vamos a seguir viendo. Créditos, los voy a pasar lento para que se dé el crédito correspondiente a los autores de todo, que eso siempre está bien. Tabla de contenido. Bienvenidos a Londres, que es un poco lo que pasa antes de la campaña, capítulos de la campaña, que no voy a dejar mucho, spoilers. Y los apéndices, historias en Londres, es decir, un poco de background, de recursos para que te inventes, también un poco lo que pasa en Londres, lord sheets, ganchos, personas, cosas, sitios que pasan en Londres, historias que pasan en Londres que tú puedes contar un poco y hacer un poco tu aventura a través de ellas y los jugadores que vamos a interpretar. Se deberían interpretar esos. Lo que vosotros queréis interpretar con vuestro máster y vuestro grupo es cosa vuestra. Yo voy a dejar algunas sugerencias de lo que se podría hacer con esto. ¡Ah, Dios! Esta ilustración. ¿Os queréis fijar en el detalle de las células de la piel, de todo? ¡Madre mía! Es que es una pasada. Es una pasada esta ilustración, de verdad. Es locura. Bienvenidos a Londres. Nos da un poco de background en lo que pasó antes de Londres, lo que va a pasar, qué nos da, qué capítulos habría que correr primero, qué capítulos habría que correr más tarde. Bueno, nos da un poco de lo que vamos a tener que hacer para dirigir esta campaña. Aquí nos cuentan que en Smithras, que es un antiguo que simplemente llegó al Londres de los romanos y dijo pues esto es mío y esto es suyo. ¡Y esto es suyo! Y esto fue suyo hasta, como nos cuentan aquí, 1940, una cosilla así, cuando uno de sus lacayos, el señor Valerius, decidió que era una buena idea secuestrar al amante de Smithras y volarlos por los aires a los dos. Lo cual, como vemos también, le falló estrepitosamente. Pero en el proceso consiguió que su chiquilla, Anne, conocida como Reina Anne, se hiciera con el dominio de Londres, mientras él lo gobernaba un poco en la sombra. Y esto es un poco lo que pasa. Tampoco quiero meterme mucho en detalle porque ya lo vais a leer cuando miréis bien, compréis el libro. Y hay otras cosas que quiero tener más en cuenta. Otra ilustración tremenda. Esto nos ilustra el proceso de creación de nuestros personajes. También nos explica aquí que nuestros personajes salen de unos asesinos de Smithras. Unos vampiros que Smithras personalmente escoge para que ejecuten su voluntad si él no está. Vale, estos vampiros se les arrancan sus memorias y se les introduce una mezcla de vitaes y de sangres de otros vampiros de muy alto nivel. De muy alto nivel dentro del culto a Smithras. Porque es un culto. Smithras es un dios para los vampiros realmente. Normal porque es tercera generación y esa gente son fuertecillos. Aquí nos da una ilustración de cómo se crearon los vampiros que van a ser nuestros personajes. Vale, y bueno, la cosa es que estos personajes al levantarse en 2012 no tienen sus memorias sino que tienen flashes, conciencia un poco de quién son, pero tienen más bien flashes de los vampiros y principalmente del gran vampiro en la vitae del cual se bañaron. Y esto va a ser uno de los puntos más interesantes de nuestros personajes. Seguimos viendo. Oh, dios mío. Ilustraciones. Este se supone que es Smithras y este es Montgomery Coven. Smithras vuelve. Hay que hacer un ritual para que Smithras recupere todo su poder. Ritual que incluye unos artefactos. Aquí dice cómo se hace el ritual. Cosas mecánicas, si las necesarias, pues las usáis. Más sobre los artefactos. Pero claro, aquí un poco cómo están los clanes también en todo esto. Pero vamos a saltar a la cosa que importa. Todo esto son ilustraciones tremendas de sitios en Londres, en el Londres de esto, de esta campaña. Vale, la segunda inquisición. Esto es lo que mola. Esto es el material que venimos a buscar aquí. Vale, la operación antígeno. Aquí nos cuenta un poco cómo se forma la operación antígeno, que es la actual forma que tiene la segunda inquisición en Londres, que opera bajo la creencia, compartida por todos, excepto por uno de los miembros de la inquisición, de que los vampiros en realidad son personas que han muerto mientras tenían en su cuerpo un patógeno, un virus, una enfermedad, que hace que no mueran, sino que se vuelvan adictos a la sangre para seguir viviendo. O sea, una especie de virus T. Vale, es peña que ha visto mucho Resident Evil y movidas similares. Y que no acaba de entender cómo está la cosa. Hay una persona que sí, y ahora vamos a hablar de esa persona en concreto. Y es Ishak Khan. No tenemos una ilustración de Ishak, lo cual me apena mucho, pero sabemos de él que es un hombre de descendencia Punjabi, India, siempre vestido de traje perfecto, sabio road suit, en punto el caballero, al que le secuestraron a la hija y a la mujer, para convertirlas en neonatas, en tremendas vampiras. Y él está al tanto de lo que está pasando. Él sabe que esto es súper natural, él sabe que aquí hay cosas vampíricas. Lo que pasa es que el colega tiene true faith. Tiene fe verdadera en Dios y en muchas cosas, entonces el tío es bastante tocho. Y monta todo el fregao de traer a las partes de la policía y de los servicios de inteligencia juntos para combatir esto. Y esto lleva a que poco a poco esta gente va a aprender un montón de la sociedad inmortal y van a empezar a liarla. ¿Por qué van a empezar a liarla? Porque es lo que tienen que hacer, tienen que romper con los vampiros. ¿Y cómo vamos a hacer cómo la lía? Porque Fall of London nos trae el sistema de alertas de amenaza. ¿Vale? Vamos a saltar directamente aquí. Thread levels. Son nombres en código para cómo está la situación respecto según adquisición versus vampiros. ¿Vale? Y esto personalmente me encanta y voy a empezar a adaptarlo a cualquier otra campaña de vampiro que no sea esta. ¿Vale? Porque es precioso. Y esto funciona en las acciones de los PJs o de otros vampiros o de los PJs. Preferiblemente que no pasen fuera de escena para no ser tiránicas desde el máster a los jugadores. ¿Vale? Cosas sobre las que los PJs tengan un control o presencia para actuar tal como corresponde. ¿Vale? Van a tomar ciertas acciones. ¿Vale? La operación de antígenos y una adquisición. Por ejemplo, a nivel 1, curiosidad. ¿Vale? Se ha establecido vigilancia en un pequeño número de localizaciones e individuos. Donde se puede poner un pretexto, agencias gubernamentales pues empiezan a hacer arrestos. Pero no a los vampiros. No a los vampiros. O si son los vampiros, a los de más baja estofa. A autarcas, anarquistas, sangre finas. Todo este tipo de gente a estos a lo mejor sí que pueden engancharlos y arrestarlos. Pero por lo general van a ir a por los contactos de los vampiros. A por gente que ellos saben que está de algún modo ligada a estos vampiros a través de la vigilancia. Esto es la actividad de presión antígeno. Y también nos decide cómo se dan cuenta de esto los vampiros. Nos dice que es inconveniente. Porque bueno, han desaparecido humanos de los que alimentarse. Pero se puede comentar que tus contactos humanos están perdiendo un poco de eficacia. Que tu amigo el policía ya no te trae todo lo que quieres. Que ese amigo tuyo que está trabajando en un departamento burocrático X ya no te contesta tan rápido. Aquellos que estén conectados bien a nivel de calle, streetwise, altos, contactos de calle altos, cosas así. Se pueden empezar a dar cuenta de que sus colegis ya vampiros ya inmortales de ese nivel no están apareciendo. Y a lo mejor se les bloquea si están investigando el tema burocrático y tal. Se les bloquea por ahí. A nivel 2 empieza la sospecha. Se empiezan a vigilar formas de comunicación por voz y electrónica. Se ha caído la green screen un poco. Se ha girado. Se empiezan a vigilar voz. Se empiezan a vigilar tema electrónico. Se empiezan a vigilar cámaras del metro, de transporte, de los autobuses. Se empiezan a enviar cargos contra personas que tienen ya influencia. Y los refugios de pequeños vampiros, otra vez de baja estofa, no los grandes, empiezan a ser atacados. En cuanto a los vampiros, empiezan a ver que algunos ghouls inmortales clave han sido arrestados. O tienen demasiado miedo o no pueden responder a comunicaciones. Los neonatos, los anfilae, que son conocidos por atender a corte, no vienen, no responden a las comunicaciones. Aquellos vampiros que estén más abiertos a discutir la temática, pues no estarán contentos, estarán preocupados. Y introducimos la primera mecánica, que es que todos los roles para cazar en el centro de la ciudad y sitios públicos en los que haya movimiento, tienen un poco de dificultad. Y usos de aliado, contacto, simplemente tienen dificultad. Paranoia a nivel 3. Empezamos a atacar ya a cargos. Muchos sospechosos, sus comunicaciones y movimientos están siendo monitoreados a tiempo real. Hay la típica furgoneta de desatascos Paco, que no está en ningún lugar atascado. Policía armada, muy heavy, empieza a aparecer por las estaciones de tren. En caso de Londres, King's Cross, por ejemplo, entre otras. En las estaciones de metro, cerradas sin notificación. Cositas así empiezan a pasar. También empiezan a pasar que la influencia sobre las instituciones mortales, tal como la aparición antígena ha dicho, vamos a empezar a cerrar el grifo. Tu influencia sobre instituciones mortales empieza a cortarse. A este momento es cuando los Nosferatu empiezan a reportarte que Shreknet parece estar comprometido y que no habría que utilizar WhatsApp para comunicarse. Los Meetings públicos se pasan a sitios más privados, el Eliseo deja de usarse tanto, al menos los sitios más públicos del Eliseo. Aquellos vampiros que son más paranoicos por naturaleza empiezan a planear cómo esconderse o pretenden largarse y vuelven a incrementar dificultades en ciertas tiradas y ciertas cosas. Nivel 4. Pánico completo. Ni un vampiro se mueve sin que la Inquisición lo sepa. Y de aquí nadie se le ni entra sin que la Inquisición lo sepa. Se empieza a buscar en undergrounds, en bajotierra, en todos estos. Los vampiros, el príncipe, el líder de la camarilla en la ciudad, tiene que declarar que de aquí la hemos liado, chavales, cada vampiro por sí mismo. ¿Vale? Abuscaos la vida. La príncipe se está escondiendo, haced lo mismo vosotros. Mecánica, se vuelve muy difícil empezar a cazar y si la lías te van a reconocer. La presión antígena te va a decir ¡Eh! ¡Tú, vampirito! ¡Eh, pa' aquí, pa' aquí! Que te vamos a decir dos cosas. Y aliados y contactos o pasas un check previo a usarlo antes de hacer el check de la skill en sí. Hay que hacer otro check para ver si puedes acceder a eso. O sea, está muy complicado ya. Y a nivel 5, bueno, pues ya os han cazado. Os han cazado, Lokis. Os han borrado tanto que ya se creen que no hay más. Los vampiros, la mayoría han sido eliminados. La leadership ha sido eliminada. Londres ya no es territorio vampiro. ¿Vale? Ya no es territorio vampiro. A este punto seguramente Mitras ha muerto en este caso. ¿Vale? Y esto es una de las cosas que... Esta temática de los threat levels, los niveles de amenaza de la presión antígeno, la verdad es que me ha encantado. Lo he estado leyendo atentamente y me ha encantado un montón. Me parece una cosa súper interesante que no solo aplicar en esta campaña, sino que aplicar a otras campañas de vampiro. Me parece súper guay, la verdad. Y ahora, en este momento, aquí es cuando ya deberíamos entrar en los capítulos. Pero no voy a hacerlo, porque no quiero ni un solo spoiler. Sobre todo porque voy a dirigir esta campaña en algún momento. Si te gustaría que te dirigiera esta campaña, deja un comentario y nos pondremos en contacto o méteme un DM al Twitter y lo vemos hablando. Vale, vamos a ver los apéndices. Bueno, ¿dónde es en las historias? Bueno, vemos un poco las típicas sugerencias que nos da Vampiro de cosas que podemos ver, películas que podemos ver, cositas de la ciudad, pequeños datos, que es cómo va el metro, los autobuses, los trenes. Nos da un poco un insight en la ciudad y nos da una ilustración preciosa de Londres con el Canary Wharf, aquí al fondo. Posiblemente hecha desde el otro lado del río Támesis. Maravillosa ilustración. La verdad es que me fascina. Es preciosa, sin duda alguna. Mejor de que tengan un lado blanco aquí. Bueno, es que no está cuadrado del todo, pero... Bueno, más cositas así. Nightlife nos da una muy buena manera de explicarnos dónde está la Nightlife en el West End, en Kensington, Chelsea, Nightbridge, todo esto. Nos explica también un poco cómo funciona el tema de la policía y del crimen. Muy bien explicado, la verdad. Sencillito, rápido, para tú poder diseñar policía o la respuesta policial en Londres a tu gusto, sin tener que involucrar a la Inquisición. Unos cuantos datos de NPCs de la policía. Chachi, varios bloodhawks, varias historias, varios posibles one-shots o cositas que correr previo, posterior a la campaña. Muy interesantes. Este de Wilker me gusta mucho a mí, que es que el ejecutor de London, Terence Garner, se ha vuelto totalmente loco y destruye a un antiguo que, bueno, estaba intentando defender a su crío, que no estaba sancionado, no estaba permitido por el liderazgo. Y, bueno, empezamos a... ¿Qué está pasando aquí, chavales? Una pelea entre anarquistas. Tremenda ilustración otra vez. Maravillosas todas. Lore sheets, un poco de cosas, de más detalles sobre otras historias. Una posible campañita pequeña. Cositas que tú podrías tener si estás relacionado a estas personas. ¿Vale? Al handclap, al rey de las sombras, que es un tremendo Nosferatus. London Under London, también para Nosferatus. ¿Vale? Cositas chulas, cositas chulas. Sobre el tema. Si tienes contactos o puedes que formes parte de la aparición de Antígeno, pues eres un vampiro muy raro. Pero aquí tienes también cositas para ti. ¿Vale? Oscar Anasov, el heraldo. Un personaje muy interesante también. Tiene mucha información y muchas cositas. Bueno de tener a mano. Este buen caballero. Y los personajes. Vamos a verlos porque son cada uno mejor que el anterior. ¿Vale? No voy a detallar todo esto. No quiero spoilers tampoco. Estamos con Alice Mockingdale, Tremere. ¿Vale? Nos cuentan que... Bueno, a ver que nos cuentan de ella lo rápido. Tu nombre es Alice. Parece que te pareces que tengas cuenteñitos. Y haces cosas mágicas. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tommy Smith. Un Nosferatu. Que nos cuentan que tiene pues parte del... Parte de la mitad del cuerpo quemada. Tiene heridas de guerra. Bueno. Importante. John Blackman. Empezamos a tener representación afroamericana y de otras etnias en estos juegos. Lo que me parece genial. Y aún hemos llegado a lo mejor de eso. Que es Tony Castelli. ¿Vale? Y esto lo subió a Twitter antes. No sé si lo habéis visto. Pero... You're a man. But have a body. Which society typically assigns as a woman. ¿Vale? Y es que el jugador principal que el juego nos propone que usemos es un hombre trans. Trans representation. ¿Vale? Incluso nos da una Touchstone. Que es un joven hombre trans. Que le han dado tremenda paliza. ¿Vale? Nos sugiere que nos linkeemos a esa persona. Que hagamos de esa persona nuestra Touchstone. Nuestra piedra de toque. Trans representation. Maravilloso. La verdad es que me gusta mucho. Y además que me gusta que su historia en sí no está basada en su transición. Sino que está basada en historias de una persona. Historias de una persona. Que, pues, en algún momento de su vida transicionó de algo que no era a algo que es. ¿Vale? Lady Catherine Montague. Esto es señoras que se empotraron mucho tiempo atrás. ¿Vale? Básicamente se enamoró de Susire. Susire la convirtió. Susire casi muere. Y ella aceptó el torpor del Bloodline a cambio de, bueno, encontrarla más tarde. Pero cosas pasan entre medio. Muy, muy chulo. Este también. Henry Banerjee. Asiático. En concreto de Bangladesh. Que es un médico. Forzado por sus padres. Pero que ya no es un médico. Ahora le interesa hacer cosas. Buscando cadáveres y cosas así. Muy guay. Memoriam. Memoriam es una mecánica muy chula. De este juego. Os acordáis que os he dicho que a los jugadores se les quitaba sus memorias. Se les daba memorias de un conjunto de ancianos. Seleccionados del culto de Mithras. Pues estas son las memorias que más o menos tienes ahora cuando empiezas a jugar. Pero en ciertos momentos que el manual te dice o que tú puedes elegir si se apropian a lo que viene a decir aquí. Los jugadores van a tener flashes de memoria de sus vidas pasadas antes de entrar en Sopor en 1940. Van a crear un montón de historias súper chulas todas ellas. Muy guay, muy guay, muy guay. Hojas de personaje. Como siempre súper guays. Y bueno, un poco eso es todo lo que tenemos aquí. La verdad es que tengo muchas ganas de leerme en profundidad la partida en sí. La campaña. Tengo muchas ganas de leerme en profundidad la campaña. Y bueno, espero que te haya gustado y que te interese y que sigas los enlaces aquí abajo para comprarte esta tremenda campaña. Y recuerda que si quieres que te dirija esto o quieres que hablemos del tema, siempre puedes entrar a mi Twitter, darme un follow y mandarme un DM que siempre están abiertos para hablar de temas de rol. Muchas gracias por aguantar hasta aquí. Si te ha gustado, dame un sub y un like en esas cosas que se hacen. Vale, déjame un comentario con tus ideas, con tus cosas. Discutamos un poco del tema y nos vemos en el siguiente episodio de la Biblioteca del Calvo. Hasta entonces, tened cuidado, quedaos en casa y sed felices. ¡Suscríbete al canal!